Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, vamos a esperar unos minutitos, ya saben, en lo que alguien se conecta, para empezar con esta transmisión que he preparado con mucho cariño para todos ustedes en estas fechas tan mexicanas, tan patrias. En lo que llega alguien más, y bueno, para quienes no me conocen, me presento, soy Ale Torres, les doy la bienvenida a todas las nuevas personas que se han incluido, añadido a esta página, a este fanpage que he creado con mucho cariño para ustedes, con el propósito de compartirles información, experiencia, datos, contenidos de calidad que puedan ayudarles a mejorar su bienestar y el de su familia. Hola, soy mamá desde hace cuatro años, gracias a Dios. Raquel es mi hija, mi única hija. Y bueno, yo soy comunicóloga de profesión, soy de Colima, pero vivo en la Ciudad de México. Tengo una certificación. Hola, hola hermano. Como coach en cambio de hábitos, entonces todo eso más, lo que he vivido, lo que he aprendido, muchas cuestiones que me han ayudado a mí a mejorar mi estado de salud, mi calidad de vida, pues es lo que me interesa mucho compartirles a ustedes para que tengamos una vida más plena, una vida más sana, estemos más contentos, más felices, y todo eso solo podamos transmitir a nuestros hijos, que son yo creo que lo más importante para todos nosotros. Hola, hola, tete, hola hermano. Entonces, bueno, pues les cuento el motivo de esta transmisión el día de hoy, es que resulta que algunas mamás que estamos en el grupo de mamás blogueras mexicanas, nos pusimos de acuerdo para hacer esas transmisiones y compartir recetas, lugares, tips, lo que se nos ocurra que pueda hacerle de utilidad o de interés a muchas mamás con motivo de las fiestas patrias, ya saben, ¿no? Nos guste o no, todos nos ponemos en modo mexicano y celebramos la independencia, nos hayan contado la historia como nos la hayan contado, no es el tema el día de hoy. Pero, bueno, pues ya estuvo el lunes Elizabeth de Ecocraft y Mamá con unos chiles en nogada riquísimos, ayer estuvo Amando Mi Casa con unos sopes de Jamaica que tienen que verlos. De todos modos, les voy a compartir en estos días sus videos, porque estos días se han dado medio desconectada, pero ya, ya me conecto de nuevo. Hoy me toca a mí, ah, también estuvo ayer hay mamá poblana con unas recetas poblanas, va a estar muy bueno, la verdad. Mañana va a estar Mami Mujer Feliz, le falta también, a ver, por aquí ya había anotado. El jueves Mami Mujer Feliz y el viernes Mamá Osa y yo soy una loba con otras recetas muy ricas. Entonces, pues, hoy me toca a mí, yo escogí el tema de comida mexicana rica y sana, porque como que nos han estigmatizado, ¿no?, que los mexicanos, sí, cada vez hay más personas obesas, lamentablemente, en México, pero no es tanto por la comida típica mexicana, sino por otros factores que ya hablaremos en otra cuestión, en otro tema más a profundidad. Pero el propósito de la transmisión del día de hoy es que disfruten de estas fiestas, disfrutando de comida que no les deje culpa y que nos, ya, que se quiten esa parte de, ay, total, ya empezó septiembre, ya valió la dieta, de aquí a enero, diciembre, todo lo que viene, o sea, no empiecen, no empiecen a instalarse el chip de que, pues, ya valió la dieta, ya no me voy a cuidar, ya voy a comer como marranita, porque, pues, ya septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y, pues, hasta enero, ¿no? O sea, no empiecen, ¿eh? Esos son pretextos, la verdad. La verdad es que siempre hay manera de cuidarnos, no tiene nada de malo comer un poco de lo que sabemos que no nos va a hacer mucho bien, pero sí tiene mucho de malo que nos hagamos patos en ese lado de, ay, pues, total, ¿no? O sea, no, porque así empezamos, así empezamos, nos vamos dejando y luego ni les cuento. Entonces, ese es el chiste del día de hoy, hacer un poquito de conciencia de que no porque sea nuestra comida como creemos que es, que ahorita vamos a platicar con que grasosa, que con no sé qué, ya vamos a ponernos gordos y, pues, ya valió que eso el asunto, y, pues, no, no es así. Porque resulta que, como ustedes saben, nuestro país, para empezar, tiene una cantidad de ingredientes que ya quisieran otros países primermundistas, por la ubicación geográfica, por el tipo de clima, tenemos cantidad, cantidad, de verdad, de ingredientes y de alimentos que ya quisieran, no sé, en otros lugares donde casi ni les da el sol, ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo a ser muy creativos, a variar nuestra dieta y también a consumir, pues, más diferente variedad de productos. Entonces, bueno, pues, a partir de eso, podemos empezar nosotros a quitarnos, en lugar de ponernos el chip de que ya valió, ya vamos a comer comida T con vitamina T, bueno, también podemos incluirle otras cosas y ser la más ligera, más rica y variada. Porque ustedes saben que México, por todo lo que les digo, ha aportado grandes cosas al mundo. O sea, la comida mexicana que nosotros conocemos ahora no es que sea mexicana 100%. Ya sabemos que México, en su época prehispánica, hizo una aportación de alimentos y de ingredientes al mundo. Y bueno, luego, pues, los españoles, gracias, vinieron y nos trajeron otras cosas muy lindas y otras no tanto. Pero al final, pues, aquí se quedaron muchas cosas. Todo eso, pues, lo que llamamos el sincretismo gastronómico. Y, pues, ha dado también como resultado cosas deliciosas. Y, pues, ya está aquí, pues, hay que aprovecharlas y disfrutarlas, ¿no? ¿Cuáles son de los alimentos que México tenía que aportar al mundo y que no eran para nada engordadores? Miren, tenemos el maíz, el amaranto, el chocolate, el chicle, la vainilla. De los animales, el cholo escuintle, el guajolote, especias como el epazote, algunos insectos, alguna variedad de chiles, nopales, chía, el chico zapote, camote, jícama, calabaza, tuna, frijol. Bueno, unas variedades de frijol, el maguey, perdón. Entonces, todo eso, si ustedes se fijan, pues, no es nada que enguerde. De hecho, la chía es, o sea, una maravilla de alimento. ¿Qué pasó? Bueno, pues, cuando llegaron los españoles, trajeron muchas cosas. Hablando de cuestión gastronómica, trajeron muchos animales, como el cerdo, la cabra, muchos caballos. Trajeron, pues, obvio, los lácteos, cosas que se derivan de ahí. Trajeron muchos cítricos y también una gran cantidad de vegetales. Entonces, por eso no podemos decir que la comida mexicana es 100% mexicana. Al final, hemos venido adoptando ingredientes de distintas partes del mundo, las lentejas, especias. Y yo, la verdad, es que qué bueno, bienvenidos. Yo amo la comida de cualquier lugar del mundo. Menos la comida chatarra. No, no, no. Pero, entonces, si se fijan, pues, bueno, no es que nos pongamos de que hay muy mexicanos. Y, la verdad, el chile nogada es, sí, un platillo muy representativo de México. Pero, al final, pues, tiene muchos ingredientes que se los debemos a los europeos. Entonces, bueno, pues, no vamos a desgarrarnos las vestiduras, pues. El chiste es que hoy les voy a compartir algunos platillos ligeros, sanos, típicos de estas fiestas, o que pueden usar o consumirse en estas fiestas sin que tengan que tener toda esa carga calórica de culpa, de sal, de grasa, que pueden hacernos sentir mal, ¿no? Entonces, hola, hola, Sugei. Entonces, miren, por ejemplo, algunos de los platillos mexicanos saludables. Tenemos el guacamole. Es que no es más que aguacate, chilito, jitomate, cebolla, sal y limón. Buenísimo. ¿Quién se resiste a un rico guacamole? Fácil de preparar, rápido, delicioso. Delicioso. Ay, me está dando hambre. Los esquites, que también, los celotitos cocidos con agua, un poquito de pasote y salecita, ¿no? El limón. Hay quien le pone mantequilla, que le da mucho sabor. Hay quienes le ponen también su crema y queso. Bueno, pues ahí, ahí si se fijan, ya estamos cargándole un poquito más de grasa y sal, que a veces son innecesarios. Sí saben ricos. Sí saben ricos, pero no es lo mismo comerse un vasito, que un tazoncito así, ¿no? Entonces ya llevamos dos, el guacamole y los esquites. La carne asada. La carne asada, la que les guste. Ya van tres, ¿verdad? Acá está mi fiscal. La carne asada también es un platillo que no tiene tanta complicación, es delicioso, no es tan calórico, ni tan... Si no nos excedemos. Los frijoles negros. Prefieran los negros, ¿por qué? Porque son más altos en nutrientes, en fibra, en proteína, son deliciosos. Cociditos. Yo sé que hay lugares como los... Por ejemplo, en Colima, allá se usan mucho los frijoles, lo que llaman frijoles charros y los frijoles puercos, que ni les... Es más, ni sé exactamente qué tienen, solo sé que tienen infinidad de cosas. Falchi, chachori, sotocino, no sé qué tanto le ponen. Frijolitos sencillitos, cociditos, con su trocito de ajo, su pecito, sus hojitas de pasote, salecita y ya estuvo. El pozole. El pozole, hay para quienes dicen, no, es que el pozole. Ya van cuatro, ¿verdad? Hay para quienes el pozole es que dicen, ay, voy a engordar, que el maíz, ¿no? El maíz, el maíz no es tan engordador por sí solo. El pozole, además, es maíz cocido con carne. Ahorita ya saben que se ha hecho en variedades de puerco, pollo, res vegetariano. Entonces puede hacerse tan ligero como se quiera. El secreto es ponerle lechuga, rábano, cebolla, ponerle vegetales, para que tenga también esa parte. Y, por favor, eviten la tostada con la crema. Porque, ah, y la coca, ¿no? Es el pozole con tostada, con crema y coca. O sea, no, no sean así. O bueno, sí, pero poquito, y no de noche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues el pozole con muchos vegetales, con mucha verdura. Sal, limón, chilito, si quieren. Si van a comer con tostada, busquen las tostadas que estén horneadas o así hechas algo mal, sin grasa. Y eviten ponerle crema. Además, luego, la crema que le ponen ni es crema. Chequen la etiqueta y van a ver que ni es crema. Es una mezcla de un poquito de agua con leche, almidón, y un montón de cosas más. Entonces, pues, ¿pa' qué ir? Y la coca, por Dios, pues, ¿qué les cuesta? Denle un trago, pues, a la coca, si ya no pueden vivir sin ella. Pero, pues, ese es el tema, ¿no? Si se fijan cómo vamos armando. O sea, una cosa lleva a la otra, pero al final no nos damos cuenta y creemos que es lo más fuerte lo que es lo que nos hace engordar. Bueno, llevamos cinco. El guacamole, los esquites, sin crema ni queso, mantequilla, carne asada, frijoles negros cocidos, el pozole, versión ligera, con muchos vegetales, sin crema, ni tostada, ni Coca-Cola. Las tostadas de pollo igual, horneadas. Pueden ponerle un poquito de crema si gustan. Es que yo no sé mucho de cremas ni lácteos, la verdad. Pero, pero si a ustedes les gusta, adelante. Los tamales de maíz, por favor, que no sean fritos en aceite. Quiero que, 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 me les gusta porque llevo a jugar en la sala de la tele porque aún me gusta súper igual. Ok, ahorita te los llevo. Entonces, me apuro, me apuro. Los tamales, que no sean fritos. Los chiles en nogada. Bueno, en mi blog van a encontrar una receta de chiles en nogada muy ligera porque está hecha la nogada más a base de nuez que de crema. No lleva crema, solo la nuez con un poco de queso de cabra que puede sustituirse por tofu sin ningún problema. Y el relleno es de hongos, es de vegetales, no de carne. Entonces, en mi blog, si ustedes buscan chile en nogada, de hecho, es la receta que está ahorita más reciente, ahí la van a encontrar. Es muy fácil, muy rica y también muy ligera comparada con la receta de los chiles en nogada tradicional. A ver, voy a, voy a, voy a hacer una pausa para, ¿me acompañan? Voy a llevarle a la casita de mi hija a su salita de juguetes. Pues, ¿qué les digo? Espero que no se me caiga porque la armó solita hoy. Miren, es esta. Entonces, les digo, el chiste es, aquí está, señorita. Listo. Ustedes perdonen, pero aquí la patrona manda. Entonces, les decía, la receta de chile en nogada está en mi blog. También hay una receta de pozole de setas, vegetariano, hecha a base de hongos de setas, sin carne, muy rica, también muy ligera. Y tengo unos tamales de chocolate y de fresa deliciosos, también hechos a base de maíz con aceite de coco. Ahorita voy a hablar un poquito de las grasas. Pero bueno, vamos ahora con los tips. Bueno, ya les digo, los tips es sustituir, primero, las tostadas fritas por tostadas horneadas hechas al comal. A mí me encantan, de verdad me encantan. Yo compro tortillas de maíz nixtamalizado y me encanta ponerlas en el comal y dejarlas que se hagan así. Ay, me encantan. Entonces, yo a veces las hago con frijolitos, con mototopos, ¿no? Incluso para mi hija. Cuiden las porciones. O sea, no es lo mismo comerse un plato de pozole que tres. Ni tampoco el pozole con la coca, la tostada y la crema. Ni tampoco comerse un pozole a las tres de la tarde que a las diez de la noche. Eso nos lleva a que no hay que cenar muy tarde. Prefieran comer más pesado que en la cena. ¿Por qué? Porque aquí el tema, más que cuidar las calorías, que sí son importantes, pero yo no, ni sé contarlas, ni me gusta. Yo prefiero cuidar más la digestión. Si digerimos, pues todo se va absorbiendo y se va saliendo, ¿no? Y no se queda acumulado ahí en grasa el asunto. Entonces, prefieran comer, si van a comer pesado, prefieran que sea el mediodía y no en la noche. Y eviten las botanas fritas, saladas, esas de paquete que vienen cargadísimas de sal. Así que el cacuagotito que uno se come, así como que, ah, platicando, ah, sí que no sé qué, y te tomas uno y otro charolita y otro charolita. Y te cuéntate cuánto te comiste. Y es mejor, pues, ¿qué tal unas jícamas y pepinos picaditos con sal, limón y chile? O los totopos que les decía de la tortilla hecha al comal, así con frijolitos molidos, así, en lugar del sé queso amarillo que, ¿quién sabe de qué está hecho? Ay, perdón, sí soy muy payasa, ¿eh? Lo admito. Pero de verdad, o sea, luego no sabemos ni lo que estamos comiendo y le echamos la culpa a cosas o alimentos que no la tienen, de que si engordamos, que si nos cayó mal, que si nos infló, que si nos extriñó, que si no sé aquello y lo otro, ¿no? Entonces, les digo, eviten las botanas empaquetadas y mejor por los cacahuates sin sal naturalitos o unas nueces, o que eso ya no es muy mexicano, estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, el jícama con el pepino, hay el pico de gallo delicioso con otro topos, ¿no? Y los frijolitos así, a salsa de frijoles licuados, delicioso, delicioso. Y, este, bueno, les digo, lo importante es cuidar mucho la digestión. Entonces, no sé a ustedes qué les gusta comer o qué acostumbren comer. Por ejemplo, los sopes, yo los acostumbro generalmente así como que pasados por aceite, ¿no? Bueno, también a veces los hago nada más directo algo mal. Si yo los sorteo, que a veces lo hago, yo nada más salgo mal, como salen calientitos, como va, frijolitos, este, encima ya sea carne, pollo, queso, relleno, lechuguita, este, y el caldito, ¿no? Entonces, como les digo, tenemos muchísimos ingredientes, variedad de animales, más allá del puerco, que no tengo nada contra el puerco, pero hay pollo, hay guajolote, este, o si van a comer las carnitas, bueno, pues también procuren que sea el mediodía, no la acompañen con otros alimentos que peoren la digestión de eso, porque de por sí un alimento grasoso, no es lo mismo usar un aceite vegetal de soya o de, no sé qué marca patito, que un aceite de coco, o el oleico, que para mí es el menos peor de los aceites comerciales que hay, por el tipo de grasas, no es lo mismo comerte una tostada con mucha carne y mezclarla con lácteos porque tu cuerpo lo va a digerir más fácil que si le pones lácteos, entonces es, pues como les digo, sí estamos acostumbrados a comer de cierta manera, estamos acostumbrados, sobre todo si desde niños, a sabores de antes que nos gusta, pero bueno, pues aquí también es mucho ver qué preferimos, ¿no? Si el recuerdo, el placer momentáneo de ese sabor y todo lo que viene después de malestar, de inflamación, de remordimiento a veces, que pues comer rico y disfrutar, tenemos todo septiembre para ir comiendo de poquito, así como que una cosa diferente cada día, un poquito de aquí este día, un poquito de acá el otro, entonces ¿por qué atascarnos del 15 a la viva México, no? Entonces no sé qué piensen ustedes, no sé cómo lo celebren, qué acostumbren, eso, ay, eso que no he metido con los postres, las jericayas, el flanapolitano, los chongos, qué más, los buñuelos, o sea, si se fijan, comemos muchísimo en estos días de cosas que, que pues sí, sí como que exageramos, ¿no? Entonces, no sé ustedes, hola, hola mami, hola Gaby, ¿quién más está por aquí? Voy a ver, ¿eh? Tete, muchas gracias, muchas gracias. Entonces les digo, no sé ustedes qué les guste hacer, qué les guste comer, cómo lo hagan, yo sé que a muchos les voy a quedar gorda por el tema de que hay la coca, ay, no sé qué, ¿no? Pero, pues la otra opción es esa, Seguir como, como siempre, y pues irnos como hilo de media de aquí a, de aquí a enero y empezar otra vez con la culpa. Y es que miren, ¿saben qué pasa? Que todo el mundo se espera a diciembre para ponerse, ya en diciembre bajo de peso, en enero empiezo, no sé qué, y es la peor, la peor época para empezar a cambiar de hábitos o a iniciar metas, objetivos o plantar semillitas. La mejor época de hacerlo es ahora. La energía en estos momentos, en estos días próximos, en los próximos 10, 15 días, es la ideal para, de verdad, plantar nuevas semillas y crezcan a nuestro favor. Entonces, estas fiestas patrias, dense esa oportunidad. Empiecen con una sola cosita, o sea, a lo mejor la tostada sin la crema, ¿no? Ya es un gran paso. O sin la coca, que ese es el paso más grande del mundo. Y así, poco a poquito, no se trata de que, pues así de repente se sienten y ven el plato y se pongan así como que, ¿y esto qué? ¿no? Piensen más bien, más que en el placer momentáneo, en los beneficios que van a, que van a tener en lo que va a sentir su cuerpo, en la energía que van a tener, en lo que no les va a dar el mal del puerco, así el que acaban de comer y todo el mundo se desparrama, ¿no? Entonces, háganse ese favor a su familia también, este, y al país, y a todos. Todos queremos que estén bien, sanitos, felices, vivitos, y pues haciendo de este mundo un lugar mejor. Entonces, pues ya saben, si les preguntan qué les gustaría comer estas fiestas patrias o cenar, ya saben, voten por el guacamole, los esquites, sin pantequilla, crema y queso, la carne asada, los frijoles negros, el pozole, con muchos vegetales, sin tostadas, sin crema, y sin coca, las tostadas horneadas, los tamales que no sean fritos, por favor, y el chile en ahogada, si pueden, hay versiones más ligeras, para disfrutar sin problemas. Y recuerden, eviten también las botanitas empacadas, saladísimas, cargadísimas de grasas vegetales, o sea, prefieran lo fresco, jícama, pepino, mango, la fruta vegetal que ustedes quieran, zanahoria, mucho colorido, que les puede dar, salecita, limón chilito, el tajín, es muy rico, pero también tiene mucha sal. Entonces, si les digo, si se fijan de todo lo que hay en una mesa, todo suma, todo suma. Entonces, no, no, no echen esto en saco roto, si lo echan en saco roto, se van a acordar de mí, cuando estén cenando. No, entonces, bueno, pues eso era parte de lo que les quería compartir, esas maneras que hay de hacer la comida mexicana más ligera, porque en sí, nuestra comida de origen no es engordadora, no es grasosa. Nosotros la hemos ido haciendo así, quién sabe por qué, le hemos ido añadiendo cosas, quién sabe por qué, porque bueno, sí sé por qué, porque nos las han puesto al alcance, porque nos las han puesto al alcance, lamentablemente, y pues bueno, eso ha redundado en que seamos uno de los países con mayor gente, con mayor número de obesidad, enfermedades que me enojan mucho, y no me enojo porque me hace daño, como la diabetes, la hipertensión y otras cosas, y la verdad es que no nos merecemos eso, merecemos cuidarnos, merecemos estar bien, merecemos estar sanos, y este es un buen momento para empezar a hacerlo. Entonces, pues bueno, estoy atenta de sus comentarios, de sus sugerencias, y si tienen alguna duda, en lo personal, en lo particular, algún tema que quieran tratar en privado, pues pueden escribirme con mucha confianza, y con todo gusto, me encanta, me encanta compartir, lo que a mí me ha funcionado, entonces, si esto se los comparto, es porque en verdad, me ha funcionado, y me ha costado, porque vengo de una familia, con tradiciones, muy ricas, pero que bueno, ya les contaré la historia, entonces, hola, prima Blanca, hola, gracias a todos, por haberme acompañado, en este live, que realizamos, las mamás blogueras mexicanas, no se pierdan, mañana viernes, va a estar, mamá Osa, y yo soy una loba, con otras recetas, como cochinita pibil, ah no, mañana es jueves, verdad, mami, mujer feliz, desde Río de Janeiro, nos compartirá, cómo está ya la onda, de la comida mexicana, entonces, disfruten mucho, de verdad, de lo que coman, nada más, el problema, como les digo, no exageren, no abusen, porque hasta el cuerpo, se cansa de lo bueno, y de lo que tanto nos gusta, gracias, de verdad, y pues, por aquí estamos, perdón, por aquí estamos en contacto, no tienen preguntitas, bueno, si no voy a estar aquí, checando las Leo, y si no, pues ya me voy a comer, porque esto me sacó, el hambre, tremendamente, cuídense mucho, gracias por estar aquí, y nos vemos pronto,